La mochila, ahora es tu la mochila Alfonso, diga mi marido Pero ábrete más a la derecha, ¿no? Ya está colgando Más a la derecha Más a la derecha Y hasta aquí ha llegado nuestro amigo Miguel Pues sí Ahora te voy a enganchar yo a ti A mí Ven a por mí Al Codo Rosales Para acá, para acá, tira para acá Tira para acá, Miguel Aé, aé Tranquilo, que está bien, está bien, tira Está bueno Tira la máquina, tira la máquina Dale ya, dale ya Es que va a tener que ir tú a sacarle Es lo que es que no tenga otro riesgo Aria está Eh, 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 estás ahí Para abajo el pueblo No, eh, eh Eh, eh, eh Darme pecho de tu lado Tira, 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 tira Tira, tira, tira Y de nuevo ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Eh, eh, eh! ¡Me estira!